Ya, nos encontramos hoy día miércoles 13 de febrero de 2013 en nuestro gran barrio Mayacruz. Como siempre se acostumbra, juntar el arco para nuestro jalapato. En la tarde estaremos haciendo estos cuatro jalapatos como es costumbre en nuestro querido barrio Mayacruz. Aquí nos encontramos con los padrinos de pato y algunos con barrianos que siempre nos acompañan. Como todos los años, Juaneco, ¿qué tal? Así que muy bien, seguimos en nuestra fiesta de carnavales del año 2013. Un saludo para todos los cobarrianos. Muy bien, muy bien, seguimos en nuestra querida fiesta de nuestro barrio de Mayacruz. Hoy 13 de febrero del 2013. Dentro de breve momento ya va a plantar el arco para realizar nuestro jalapato. Cuatro jalapatos de costumbre en nuestro querido barrio. Saludos, mis queridos cobarrianos. Eso es. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Juaneco! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Por nuestra filmación! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Epa, bravo! Cuatro Mayacruz siempre. Ya están llegando los caballos para nuestros jinetes. Escoger su caballito y hacer nuestro jalapato entre breves momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!